Ya estamos de regreso y bueno, ahora sigue como dicen, de los organizadores del Festival de Tango. Hoy presentamos un nuevo evento, ¿no? Eduardo Delgado, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto, gracias por la invitación. Y bueno, ahora traemos una propuesta más que sigue siendo como una extensión de los amantes del tango aquí en El Bajío, en León específicamente. Tenemos un invitado que viene desde la Patagonia Argentina que ya ha hecho varias visitas acá en México. Él es Daniel García Velardinelli. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Qué gusto verte acá y de nuevo. De nuevo, de nuevo. ¿Qué va a pasar en León ahora? ¿Ya se generó una inercia para estar teniendo actividades de tango más permanentes? Así es, ahora tenemos una propuesta que mezcla, que fusiona el teatro con el tango. Hay talleres, hay un montaje con bailarines y actores de tango y presentaciones también dentro de unos espacios que tenemos donde se hacen milongas y también vamos a tener la participación en un próximo festival que se hace en Jalpa de Cánovas. Entonces, si quieres empezamos con los talleres. Pero esto va a ser más teatral, además del tema musical o de baile. Sí, sí. Bueno, en realidad sí, vinimos para el festival de tango y también con una actriz, bailarina de tango, compañera, que presentamos una obra que se llama Bahía Blanca en el Teatro Grieber. Ya eso fue hecho. Ella ya regresó. Yo me quedo un tiempo más. Comienzo a dar unos talleres en Casa de Cultura para actores en talleres de actuación y dirección que comienzan... Los talleres son día 1 y 2, sábado y domingo de julio. Y el fin de semana siguiente, que es 8 y 9 de julio, de 10 a 2 de la tarde. Esos serían los talleres... Ahí no están, es teatro. Teatro. Sí, pero igual, por la manera en que abordamos el teatro, que tiene que ver con el amalgamiento de varios lenguajes, el taller es extensivo a gente, a bailarines, a actores, a directores, y a gente que también puede estar vinculada con otro lenguaje artístico que también se pueda interesar. Correcto. Y no necesariamente tiene que tener experiencia para estar dentro del taller. O sea, desde interesados en saber más hasta gente que ya trabaja en el... Y bueno, paralelamente a eso estamos con este montaje de esta obra que comentaba Eduardo, que se llama Maratón, que es una versión de una obra con el mismo título Argentina, de Ricardo Monti. Y esa obra la vamos a presentar también en julio, en el marco del contexto de la milonga del manantial. Y son 14 actores en escena, que en su mayor parte son bailarines de tango. ¿Estás dirigiendo actores leoneses? Sí, sí, bueno. Digamos, no profesionales. A Moteursi y algunos profesionales. Yo hace 17 años que vengo a León. La primera obra que hice en León fue en el Teatro Doblado, en el año 99, que se llamó La Muerte y la Doncella, con el grupo Luna Negra, que dirigía en ese momento Javier Avilés. A partir de ese momento vine casi en forma sistemática, algunos años no, otros sí, durante, bueno, desde esa fecha hasta la actualidad. ¿Tú haces teatro en Argentina? Sí, sí, claro. ¿Tienes un grupo? Claro. Tengo un grupo que se llama El Teatro del Tablón, con el cual he venido varias veces. Es cuando estuviste aquí en Sonar. Claro, claro, hace dos años que trajimos una obra que se llamó Cuando el aire se hace Puma, que contaba la historia de una actriz mapuche, Ahí me painé, que estuvimos acá. ¿Cómo les fue esa vez? ¿Eh? ¿Cómo les fue esa vez en León? Muy bien, muy bien, contento, sí. Ahí dimos funciones en el Foro de Luna Negra y también en el Griever. Muy bien. Y ahora tú participas, Eduardo, como productor y actor en esta obra. Sí, de la parte de la producción es este proyecto que se llama Patagonia Bajío, dos extremos complementarios, que abarcó la visita de la maestra Cecilia Alfredo, que ya se regresó, la obra en el María Griever, y ahora el montaje de maratón junto con los talleres. Soy el actor, dentro de la obra soy el animador, porque es un concurso de baile, pero todo con el baile de tango. Entonces, es una propuesta muy interesante porque es un mundo, un micromundo en ese momento, que explora todo lo que sucede en la vida o lo que sucede en la sociedad, porque hay diferentes parejas que van abriendo el universo de que podemos ser empáticos en algún momento o identificarnos con una pareja o un personaje o una situación. Es una obra muy bonita, muy divertida también. También está demasiado loca y la manera en la que la estamos montando con Daniel también es muy sensible, muy emocional. Digo, está transmitido en nuestra cultura que la frase esta de para bailar tango se necesitan dos se utiliza para muchas cosas. Ahora hasta para hablar de corrupción, ¿no? Sí, sí. Claro. Esto será en el foro, ¿cómo se llama? Los Manantiales. Sí, se llama, este lugar se llama Los Almuerzos, pero son cenas también. El Manantial. El Manantial. Sí, está en la calle Manantial 609, Colonia El Moral. Este lugar ya está acostumbrado, los viernes tenemos tangos siempre, de 7 a 11 de la noche, todos los días. Y ahora vamos a tener estas funciones el 14, es el estreno, el 22 de julio a las 9 de la mañana. Es casi en la esquina, con Paso del Moral. Casi en la esquina, exacto. Por una farmacia de Guadalajara para hacer más. Exacto, sí. No me animaba yo para decir el comercial, pero sí. No, bueno, justo a un lado. Antes que la gente llegue. Claro, justo a un lado. Es la misma calle también donde está el médico. ¿Y las fechas de la presentación de la obra allá? Son esas que acabas de decir. En los talleres, sí, son esas fechas. En Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. En Casa de la Cultura. Ahí está toda la información. Está también una nota que me han hecho, como para que la gente vea. Y también hay un evento que abrimos en Facebook, como para que la gente también se informe de las características del taller y dónde debe inscribirse y la cooperación que tiene el taller. Muy bien. Eso sería uno y dos, decíamos, de julio, sábado y domingo por la mañana, y ocho y nueve también de julio. Son cuatro encuentros. Y las funciones son la posterior de eso, los dos sábados y domingos siguientes. Son 14 y 15, 21 y 22 de julio, 9 pm en el Manantial. O sea, hay cuatro oportunidades para ver esta obra ahí en el Manantial. Sí, y una más en el Festival de Jalpa, el 5 de agosto. Esto ya en San Francisco del Rencón. Exacto. Muy bien. ¿Te quedas aquí hasta esa fecha? Sí, sí, me quedaste hasta esa fecha. Sí, creo que es un espacio maravilloso también ahí, como han arreglado la plaza y la hacienda y todo para tener actividades culturales. Y se va a hacer justo en la plaza principal. Y, bueno, aparte de que se hace la presentación de maratón, después de la obra de maratón existe una maratón real de tango. Entonces, está bueno como para contextualizar a la gente. Van a bailar ahí. Sí. Y... Que esto también pasa en el Manantial. Claro. Después de la obra también hay milonga. También hay milonga. ¿Cuánta gente cabe ahí para...? ¿En manantial? Se preocupen por alcanzar lugares interesados. Bueno, para la obra, para la obra, 60. Pero ahora que tuvimos el Festival de Tango, que fue un día de noche de milonga, tuvimos hasta 120 personas ahí. Entonces... Apretaditos. Sí, apretaditos, pero los que bailan estamos de pie, ¿no? Si vamos a bailar, ahí nos vamos sorteando los lugares. Muy bien. Pero se pone muy bonito el ambiente ahí. Es gente. Chuchín, el dueño, pues, Jesús Martínez, es una persona que ama el tango, que le gusta. Y no hay mejor espacio para hacer teatro o algo... O danza, que alguien que... De la gente lo quiera. Porque luego a veces uno anda ahí como forzando las cosas y no sé. Y ahí ya... Ya la... La parte. Claro. Bueno, pues, muchas gracias por... Daniel García Belardinelli dirigirá estos talleres. Él es director de teatro en la Patagonia, en la Argentina. ¿En qué ciudad específicamente? Esquiel. Esquiel. Que en este momento están tapados de nieve, bueno, temporal. Es el invierno. Es el invierno, pero... Acá empezamos el verano y ahí empezamos... Muy duro, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, con razón... Claro. El león, con este calor, mira. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Y que haya más continuidad de actividades vinculadas al tango, ¿no? Sí. Yo también quería agregar que para los talleres también está dirigido a jóvenes, o sea, jóvenes a partir de 17, 18 años. Y creo que lo dije, que pueden tener o no experiencia en teatro, ¿no? Que también eso es importante. Y por otro lado, como tiene una doble mirada de actuación y dirección, a mucha gente que le puede interesar la dirección, no solamente de teatro, sino de un espectáculo en general... ¿En la película, por ejemplo, ahora que hay...? No, no, más que película, tiene que ver con acto en vivo, ¿no? Correcto. Pero digo, bailarín, alguien vinculado a otro... Dirigir actores es algo que también en el cine es importante, ¿no? Ah, ¿te referías a eso de director de actores? Sí. Sí, 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 seguro. Es que vienen muchos chicos, está habiendo un auge en Guanajuato de gente que hace cortos, universitarios y todo, por un festival de cine que hay aquí. Y, bueno, no les viene mal una experiencia de este tipo, ¿no? No, y en general hay poco taller vinculado a la dirección teatral. En general están casi todos más desarrollados en cuanto a la actuación, pero desde dirección no. Entonces este taller precisamente tiene esa doble mirada u otro rol, ¿no? Pero que es una mirada complementaria y a veces no es muy necesaria. Y sí, porque hay mucho enfoque en la técnica, pero la cuestión de la actuación, de la construcción de personajes, etcétera... Bueno, precisamente el trabajo que propongo tiene que ver con la creación de la poética del actor, y la poética del director. Que la poética es algo totalmente subjetivo y que tiene que ver con el training, y el training tiene que ver con un trabajo de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Qué quiero yo decir y desde qué lugar lo quiero decir? No la técnica, que es más bien fría, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver con esa construcción. Muy bien, yo creo que sí resulta muy interesante que mucha gente que ha vinculado al fenómeno, digamos, escénico, en sus diversos matices, pudiera estar ahí, ¿no? Bueno, ojalá. Bueno, muchas gracias por la infusión. A ustedes, a ustedes, a Ambra. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.